Hey que tal amigos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy de los 3 mejores calificados en Car & Driver de la marca Toyota. Vamos a conocerlos. Este video está enfocado directamente en los modelos 2022. Vamos a encontrar uno que otro con categoría 10 Vex y Editor Choice por Car & Driver. Siendo de esta manera no solo uno de los mejores, sino uno de los mejores dentro de sus competidores más directos. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos sufriendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. En este video vamos a hablar de los mejores calificados por Car & Driver y miraremos alguna de sus configuraciones. Hablemos en este momento del Toyota Corolla con 8 puntos de 10 máximos posibles. El Toyota Corolla naturalmente hace parte de la familia del segmento C de los compactos. Compite directamente contra un Civic y un Mazda 3, estos dos como competidores más fuertes. Su motor consta de una variante de 1.8 litros y 139 caballos de potencia, acoplado a una caja continuamente variable. Por otro lado, la versión más animada es de 2 litros, 169 caballos, emparejado con la continuamente variable o una caja mecánica de 6 marchas. Los motores son extremadamente económicos en cuanto a consumos de combustible, y si nos vamos por las versiones híbridas, estaría alrededor de los 75 kilómetros por cada galón, lo cual definitivamente pone a este producto dentro de uno de los mejores en cuanto al tema consumo de combustible. En cuanto a nivel seguridad, es un NHTSA 5 estrellas, mejor elección de compra, y el WHS le otorgó la máxima calificación igualmente. Tenemos alerta de cambio de carril, asistente para mantenerte en el mismo, control crucero de forma adaptativa, y advertencia de colisión frontal y frenado totalmente automatizado. En su interior tenemos una pantalla básica de colores básicos de 8 pulgadas, cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, en Estados Unidos Wi-Fi 4G LTE, y en las versiones tope de gama JBL Sintesis. En esta posición, con una calificación de 8 puntos de 10 máximos posibles, Toyota Corolla. Continuamos rápidamente con Toyota RAV4 Editor Choice, lo mejor dentro de sus competidores más directos, 8.5 puntos de 10 máximos posibles, estando apenas por debajo del Mazda CX-5. Tenemos que hacer la aclaración, se trata del modelo 2022. Este de aquí se ganó el premio Editor Choice este 2022. Además, comparte el podio con el Mazda CX-5. Estamos hablando de un producto extremadamente bueno, compitiendo contra el nuevo CX-5, Fosfagen T1, Hyundai Tucson, Ford Escape y Honda CR-V. Esta configuración de aquí utiliza un motor de 2.5 litros y 203 caballos, combinado a una transmisión automática de 8 velocidades. Se ofrecen variantes híbridas de 213 caballos. Aquí combinamos el motor 2.5 y dos motores eléctricos. En algunas configuraciones de países podemos encontrarlo con 213 y 219 caballos. En términos generales, el producto en NHTSA, la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras y el WHS, Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras, le otorgó la máxima calificación, 5 estrellas, y una de las mejores selecciones de compra dentro de los SUV compactos. Tenemos advertencia de cambio de carril, asistente para mantenerte en el mismo, control crucero adaptativo, frenado de emergencia y detección de peatones, animales y ciclistas, con la interfaz conocida como la TSS, Toyota Safe Design. En nivel interior y conectividad, tenemos pantallas que van de 7, 8 y 9 pulgadas en la tope de gama, Wi-Fi 4G LTE, Android Auto y Apple CarPlay. Además, contamos con la famosa JBL síntesis de 11 bocinas. Esta de aquí está disponible a partir de la versión XSE. Esta unidad de aquí cuenta con una calificación de 8.5 de 10 máximos posibles. Además, es un Editor Choice. Significa que los modelos 2022 están dentro de la categoría de mejores selecciones de compra dentro de su segmento. Para concluir este video, tenemos una calificación de 8 puntos de 10 máximos posibles, Toyota Tundra. El Toyota Tundra de última generación compite contra un GNC RAM 1500, Ford F-150, RAM 1500. Sin embargo, una de las particularidades especiales de este producto es que pasamos de un bloque V8 a un V6 doblemente turbo cargado, más eficiente y más potente que todos los competidores más directos en cuanto a las versiones clásicas y básicas del producto. Además, en esta ocasión Toyota toma un énfasis bastante particular. Es que se trata de un producto para la familia y no tanto para el trabajo rústico o diario. Aquí todo va a depender qué es lo que estás buscando dentro del mercado. La configuración de su motor se trata de un bloque V6 Biturbo, 3.5 litros, una caja de velocidades de 10 marchas, para entregar 348 caballos y 405 libras-pie de torque. Sin embargo, tenemos una variante híbrida. Tenemos un tren de potencia de 3.4 litros V6 24 válvulas. Se trata del nuevo Biturbo de la marca, 389 caballos y 479 libras-pie de torque. En esta misma configuración acoplamos un motor eléctrico de 48 caballos y 184 libras-pie. Se combinan y se encuentran en la curva a los 437 caballos y 583 libras-pie de torque. Este motor de aquí está acoplado directamente a una caja automática de 10 velocidades. Y el paquete de baterías en la versión híbrida es de níquel-metal, paquete de baterías de hidruro, una de las menos eficientes pero más longevas dentro del mercado. En niveles de seguridad es un producto excelentemente estructurado, basado en la plataforma 300 del Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LX600. Cuenta con control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril y asistente para mantenerte en el mismo, advertencia estándar de colisión frontal y frenado de emergencia automatizado. En nivel de equipamiento, claramente este es uno de los cambios más significativos del producto. Pantallas que miden hasta 12 pulgadas, en las versiones básicas 8 pulgadas, o una pantalla a tope de gama de 14 pulgadas. Esta de aquí está orientada de forma horizontal. Obviamente tenemos Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, Wi-Fi 4G LTM mediante suscripción para algunos mercados. También contamos con radio satelital Serios XM y en las versiones tope de gama JBL síntesis. El Toyota Tundra definitivamente es un excelente producto, con 8 puntos de 10 máximos posibles, y creemos que para el modelo 2023 será un Editor Choice y una de las mejores selecciones a compra dentro de las Picard de tamaño completo. Ok, quiero aquí abrir un paréntesis y hacer algunas menciones honoríficas. Toyota Supra 2022, 9.5 de 10 máximos posibles y es un Editor Choice. Sin embargo, está dentro de la categoría de vehículos deportivos, compartiendo alma, personalidad y toda la estructura de BMW Z4 de última generación. El Toyota Supra 2022 parte desde los $44,315 dólares. Y se ha convertido prácticamente en un vehículo de nicho, características las cuales son realmente complejas dentro de los mercados. Pero este de aquí lo ha logrado con las manos atadas. Y aunque se trata de un producto con alma de Z4, definitivamente es uno de los mejores de la marca Toyota. 9.5 de 10 máximos y Editor Choice. Bueno, estimados amigos, esto fue todo por hoy. Según Karen Driver, estos de aquí son los mejor calificados dentro de la familia Toyota. Tuvimos al Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Tundra y mención honorífica para el Supra 2022 con 9.5 de 10 máximos, además Editor Choice. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció este video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!